En una noche nevada, Lumindu está escapando de unos matones, se enfrenta a ellos y corre a esconderse. De repente, una linda chica coloca un paraguas sobre él, está algo borracha y lo sorprende con un beso. Aquí hay un salto de tres años en el tiempo y Lumindu despierta muy feliz de un sueño. Está en el campo y comienza a trabajar, pero de pronto ocurre un gran accidente y el fuerte ruido llama su atención. En paralelo, Jessie Jan chocó en su auto. Ella es la heredera del grupo Ye. Antes de su accidente, fue vinculada a una famosa celebridad, pero decidió no aclarar los rumores. Esto debido a que quiso utilizarla como publicidad para su empresa. Además, le comentó a su padre que sospechaba que el grupo Kui había difundido los rumores. De todos modos, ella está herida y unos hombres de traje aparecen para secuestrarla. Lumindu llega a tiempo para defenderla y nota que estos hombres son miembros de Hydra. Con sus habilidades, logra derribar a los matones y rescata a la damisela. Al rato, ella despierta e intenta liberarse pensando que él es el malo. Sin embargo, luego se da cuenta que la rescató y debido al golpe en la cabeza, no puede recordar su nombre. Él tiene algo que preguntar y espera que pueda recuperarse pronto. Como es de noche, se quedan a dormir en ese lugar y tanto frío hace que inconscientemente se van acurrucando. Por la mañana, los aldeanos los encuentran abrazados y la critican por haber seducido al más guapo del pueblo. Una chica llamada Suchirán la confunde con otra persona llamada Siufen. Se emociona de que haya regresado a la aldea y los demás también asumen esto. La prota está desconcertada, pero Suchirán la lleva a casa de su madrastra. Menciona que fueron amigas en la infancia, aunque la verdadera Siufen tiene un lunar en la cara. De todas formas, la amiga tiene prisa, por lo que la deja con Lumindu. El hermanastro ve a la prota y enseguida la reconoce como Siufen. La prota no se siente familiarizada y la supuesta madrastra pretende utilizarla como una sirvienta. La prota se remanga el traje y asusta a la madrastra, pero no la confronta, sino que la abraza como si la hubiera extrañado. Luego, la prota es enviada a lavar la ropa, sin querer rompe uno de los pantalones, y la madrastra le lanza un balde de agua. Por suerte, Lumindu sale de la nada y la cubre. Después, la prota ve que su hermanastro está intentando hablar en inglés. El otro lado de la videollamada comienza a burlarse. La prota defiende al chico y empieza a hablar en diferentes idiomas. Es obvio que Jesse Yan es políglota, y de lejos, Lumindu no puede dejar de sorprenderse. Él siente pena por la chica, en parte necesita saber por qué los hombres de Hydra están detrás de ella. Mientras ella está de espalda, él nota su peculiar lunar cerca al cuello. Sospecha que puede ser la chica que lo ayudó hace años. El oficial aparece en ese instante, y la madrastra finge que Lumindu y Siufen la están tratando mal. Sin embargo, al parecer Lumindu es inmune a todos, pues el pueblo depende de él por su plantación de té. La madrastra escuchó que ambos durmieron juntos, y exige que él se haga responsable por Siufen. Debe casarse con ella y pagarle la dote. Él acepta con tal de rescatarla, y la lleva a su casa. Los aldeanos se portan muy amables con la prota, pero los hombres malos vuelven a aparecer. La madrastra encuentra a la falsa Siufen y no deja de atacarla. Él la abraza para que los matones no la reconozcan, y luego pone un alto a la señora. Posteriormente, los tipos de Hydra regresan, así que Lumindu cae sobre ella para esconderla. Esto provoca que ella lo malinterprete creyendo que está enamorado, y ella le pide que no sea tan directo, se aleja mientras que él no puede evitar sonreír. Luego, lo vemos ingresar a una habitación secreta, en la cual guarda varios trofeos, solía trabajar como es guardaespalda. Está intrigado por saber cómo Hydra se vincula con la prota. Más tarde, él la busca y se arrodilla ante ella mostrando un anillo, lo cual ella malinterpreta como si le propusiera matrimonio. Le agradece por haberla ayudado, y comenta que no lo conoce tan bien como para casarse tan rápido. Lumindu sostiene su mano, coloca el anillo aclarando que es uno de alerta, así sabrá dónde se encuentra. Coloca la bufanda para abrigarla más, a lo que ella se lo quita para ponerlo en él. Jala su rostro más cerca y comenta que hizo un contrato. No quiere deberle nada, así que puso algunos términos para que trabaje con él. Por la mañana, van a pescar y como ella no agarra ninguno, presiona su anillo para que él ayude. Se alegra mucho al atrapar uno, y en el resto del día, continúa acudiendo a él. El chico nota que ella tiene conocimientos agrícolas, y mientras está bañando, no deja de pensar que se trate de otra persona. De repente, la alarma se activa, y al escuchar ruidos, se apura a verla. La chica estuvo cocinando y por poco quema la casa. Se sorprende al ver que tiene cicatrices, a lo que él se acerca lentamente para advertirle que su anillo es para emergencias. En eso, son sorprendidos por sus amigos, los cuales se quedan a cenar. La prota nota las buenas habilidades del humindio, no solo es atractivo, sino que también sabe cocinar. Más tarde, la prota enciende un teléfono y llama a su papá. Resulta que su plan fue establecerse en ese pueblo, y jamás perdió la memoria. Ella llegó al pueblo para hacer una investigación, y no sabe cómo contarle la verdad, y tiene miedo de que su relación haya empezado con un engaño. Él la sorprende mientras está pensando, y la lleva al campo a seguir trabajando. Sin embargo, la prota no cerró bien la puerta y uno de los animales escapó. No quiere molestar al humindio, y sale a buscarlo alumbrándose con una linterna. Después de tanto, logra encontrar a la oveja, pero de pronto, la linterna se apaga. Ella tiene miedo a la oscuridad, recuerda cuando fue atrapada por los de Hidra, y comienza a llorar. Afortunadamente, el humindio la encuentra, y le dice que todo estará bien. Sus palabras le hacen recordar a su salvador, y lo abraza llorando. Él la consuela un rato y como ella tiene hambre, instala una tienda para acampar. Se aleja mientras se cocina la comida, aunque le advierte que no lo pruebe. Ella no obedece, y al rato está borracha por los hongos. Empieza a divagar y lo sorprende con un beso. Luego, van de camino a casa, pero él escucha unos pasos. Le pide que cuente hasta 100 para que le dé una sorpresa, y se aleja para enfrentar a los matones. La prota termina de contar, y al abrir sus ojos ve a Lumindio. Él suelta unas luciérnagas alumbrando su camino, lo que la hace muy feliz. Por la mañana, ella cree que lo que pasó fue un sueño. Lumindio tampoco le aclara nada para que no se sienta avergonzada. Sin embargo, mientras desayunan, ella se da cuenta que sí lo besó. Se aleja rápido muerta de la pena, y luego, él la invita a la feria. Sus amigos aparecen en ese instante, piden su ayuda para que traten con un director ejecutivo del grupo Ye. La prota se asusta al escucharlo, teme que la descubran, así que finge estar enferma para que no los acompañe. No obstante, escucha que este director se está aprovechando de los aldeanos. La prota no puede permitirlo, y va a ver de quién se trata. Mientras tanto, ayuda en la tienda de su amigo, el cual tiene poco éxito en vender el té. Ella crea una estrategia de marketing y logra impresionar a la multitud, los cuales se apuran a comprar sus productos. Después, aparece el director, y éste presiona al líder del pueblo para que hagan tratos. La prota se da cuenta que es un impostor, y se apura a exponerlo. Desafortunadamente, su acción provoca que los aldeanos tengan una mala imagen del grupo Ye, lo que significa que su plan de adquirir las tierras, tomará más tiempo. Por otro lado, Si Hao llega a la feria, él es quien está detrás de la prota, y la madrastra reconoce la foto de Siufen. Se acerca a preguntar, y Si Hao le informa que es el prometido de la chica. La señora se emociona por conseguir dinero, así que lo lleva hasta ella. La prota los ve y se apura a ponerse un disfraz. Actúa diferente para que Si Hao no la reconozca. Lu Min Yu la defiende, y finge ser el prometido de la chica. Le exige que se aparte, y luego, mientras están en el campo, ella nota que está siendo observado. Rápidamente, continúa con su acto, y se vuelve amiga de los aldeanos. Después, ve que Lu Min Yu tiene una cicatriz en la espalda, recuerda que a su salvador lo dispararon en ese lugar, y sospecha más de él. De igual forma, Lu Min Yu está más intrigado creyendo que ella miente. Ella pretende confirmar sus sospechas, e ingresa al baño mientras él se está duchando. Nota que tiene la herida en la espalda, pero él se preparó con anticipación, y tuvo un informe médico. En este niega que sea una herida de bala, por lo que ella se aleja decepcionada. Lu Min Yu también quiere ponerla a prueba, y como se entera que es alérgica a la piña, le prepara un platillo. Ella lo come normal, y al rato, comienza a reaccionar. Él se preocupa y busca la forma de ayudarla. La deja dormir en su cama y se disculpa por lo que hizo, aunque de hecho, ella lo provocó. Dedujo lo que estaba haciendo, y todavía no puede revelar su identidad. Le pregunta por qué la está poniendo a prueba, a lo que él menciona que quiere descubrir algo. No le da detalles, así que ella lo sujeta para preguntar qué pasará si no es la persona que busca. Él le pide que no lo piense tanto, y la deja descansar. Al día siguiente, le entrega una crema que preparó para su alergia. Él debe ayudar a su amigo, y el hermanastro aparece frente a la prota para reconciliarse. Menciona que es el aniversario de su padre, y le pide que vayan al cementerio. La prota revisa el diario de Siufen, y comprende que su padre fue el único que la trató bien. Quiere hacer algo por ella ya que está usando su identidad, y acompaña a sus familiares. Desafortunadamente, ellos solo buscan dinero, la atrajeron con engaños para encerrarla en un establo. Además, le quitaron su anillo, y no puede contactar a Lumindu. Él la busca por todas partes, y en paralelo, Sihao va a buscarla. Menciona que Jesse Yan sufre de estrés postraumático, y le tiene miedo a la oscuridad. Quiere comprobar si se trata de ella, y por fortuna, Lumindu llega a tiempo a salvarla. Le advierte a su familia que no la vuelvan a molestar, o los denunciará. La sostiene en sus brazos, y la lleva a un faro donde todo está más iluminado. Promete que hará sus noches más brillantes, y de repente, extiende su mano como si fuera a acariciarla. Ella cierra sus ojos esperando un beso, pero él solo quita las hojas de su cabello. Se da cuenta de lo que ella está esperando, y como no puede resistirse, procede a besarla, a lo que ella corresponde sus sentimientos. Al día siguiente, ambos actúan algo distantes, no aclararon lo que pasó, y Sihao sigue pensando que ella es Jesse Yan. Por esa razón, se queda a espiarlos, y escucha que lo mencionan. Los amigos le preguntan a la pareja si están fingiendo estar juntos, a lo que ambos lo niegan. Obviamente, cada uno tiene sus preocupaciones, y no reconocen bien sus sentimientos. De todos modos, Sihao se une a la reunión, y los amigos preguntan cuándo se besaron. Sus respuestas son diferentes, y Lumindu se lanza a besarla. Sihao sigue averiguando sobre la prota con los aldeanos, a lo que ella actúa como novia de Lumindu. Sihao la ve sola, y le pide perdón. Menciona que se parece mucho a su amiga, de la cual está enamorado desde que era niño. La prota no le da importancia, finge que no lo conoce, y al volver a casa, ve una foto de Lumindu al lado de otra chica. Ella cree que es su exnovia, y le pregunta si estuvo enamorado de alguien. Él estuvo a punto de confesar que se enamoró de ella desde hace tres años, pero ella lo interrumpió. Él debe salir por el llamado de una alerta, y mientras ella ve la foto, encuentra un arete similar al que perdió hace tres años. Sospecha que él es a quien besó en ese entonces. Espera ansiosa que regrese, pero él está espiando a los malos. Ella lo llama mediante el anillo, y de pronto, atacan al chico. La prota está preocupada, y aunque tiene miedo de salir a la oscuridad, no puede esperar más. Lo encuentra inconsciente, y se las ingenia para llevarlo de regreso a casa. Él le pide que no se vaya, así que ella duerme a su lado. Por la mañana, él no puede evitar verlo, y ninguno confiesa que estuvo haciendo el día anterior. Zihao continúa persiguiendo a la prota, pero Lumindu trata de impedirlo. No quiere que se acerque a ella, pero Zihao comenta que podría comprar la playa si quisiera. Llama a un empleado para preguntar la cifra, pero este pide preguntar a su jefe primero. Sorprendentemente, resulta ser Lumindu, y es que no solo tiene la plantación de té, no le impresiona la riqueza de Zihao, y está dispuesto a confrontarlo si se mete con su prometida. Más tarde, la pareja está con sus amigos, y la prota se levanta a buscar un cuadro. Lumindu lanza una maceta para detenerla. No quiere que descubran su habitación secreta, así que finge que le compró flores. Ella estuvo hablando con los aldeanos sobre las propiedades de la plantación, y mientras revisa esta información, aparece Lumindu. El viento esparce las hojas, a lo que ella se lanza contra él para evitar que los vea, aunque accidentalmente le da un beso. El jefe de aldea los encuentra en esa posición y los interrompe para anunciar que tendrán un evento. Todos deben participar, así que la pareja piensa en que pueden presentar. Ella es pésima cantando, por lo que ensayan un baile. Lo presentan durante el espectáculo y ayudan a su amigo a que su padre apruebe su pasión por pintar. Posteriormente, la asociación de plantación detestá realizando una feria, pero el jefe de aldea informa que rechazaron su participación. Casualmente, la prota lo escucha, y como su tío organiza el evento, le pide un favor. El jefe de aldea se emociona y empacan todo para presentarse. Sin embargo, los guardias de seguridad les prohíbe la entrada. La prota se viste como su verdadera identidad, aunque le dice a Luminyu que está fingiendo. De todos modos, logran ingresar, y ella se sorprende al verlo lucir un traje. Ella preparó teusando el producto del pueblo, y todos quedaron fascinados. Luego, la pareja inicia el baile, están cada vez más juntos, y él le pregunta quién es realmente. Ella lo sigue ocultando, y al volver a casa, él ayuda a secar su cabello. Ella le pide tiempo para poder contarle todo, y le pregunta si se arrepentirá de saber su identidad. A él no le importa quién sea, con tal que sus sentimientos sean sinceros. Al día siguiente, el pueblo celebra un ritual en agradecimiento a la prota por haberlos ayudado a promocionar su té. Realizan un gran festín, y Luminyu estuvo a poco de pedirle que sea su novia. No obstante, la madrastra aparece para exponer sus mentiras. Encontró las pruebas de que Jessie Yang quiere adquirir las tierras. Luminyu se siente decepcionado, piensa que todo fue parte de su actuación. Ella rompe en llanto y confiesa que su amor es verdadero, pero él se aleja sin creerle. Si Hao aparece para llevarla a casa, y justo cuando está por subir al auto, es detenida por los aldeanos. Ellos están arrepentidos por haberla juzgado. De hecho, se sienten agradecidos por la ayuda que les dio. Su chirán le pide que se quede, y la prota decide hacerlo para amistarse con Luminyu. Se emborracha para acabar con las penas, pero termina haciendo el ridículo, y al día siguiente, los aldeanos la observan haciéndola sentir avergonzada. Posteriormente, Si Hao quiere hablar con ella, y su amiga la convence para que le dé celos a Luminyu. Él está deprimido, siente que no es suficiente para ella. Sin embargo, se pone celoso al saber que está con Si Hao, y va detrás espiándola. Si Hao pretende ayudar a la empresa Ye a que supere su crisis, pero a cambio de un matrimonio arreglado. Ella lo rechaza enseguida, pues sabe que sus empresas son rivales. Más tarde, ve a Luminyu y procede a acercarse, pero desafortunadamente, él la ignora. Recibió una amenaza del grupo Hydra, lastimarán a todos los que están a su alrededor, y por eso, prefiere alejarla. Al día siguiente, él encuentra una nota donde ella le confiesa la verdad, se da cuenta que lo dejó hace tiempo. Los aldeanos lo convencen para que vaya a buscarla, y él le pide perdón. No obstante, ella es una mujer difícil de convencer, y varios de sus intentos fallan. Los aldeanos se disfrazan como matones y pretenden atacarla en la oscuridad. Luminyu derrota a todos, y se da cuenta de la trampa, aunque de hecho, solo querían ayudar a que se reconcilien. Ella finalmente lo reconoce como el guardaespaldas que la salvó hace años. Lo abraza muy fuerte, y luego, él la lleva a casa para contarle todo. En ese entonces, él perdió a una de sus colegas por manos del grupo Hydra. Luminyu se dejó capturar para acabar con todos. Logró romper la organización, pero ahora busca vengarse. Ella no se apartará de su lado, y celebran su primera cita. Se muestran un poco tímidos, y ella recibe la llamada de su padre, quien le avisa que su empresa está en crisis. Luminyu decide acompañarla como si fuera su guardaespaldas. Por otro lado, resulta que el padre de Sihao es quien dirige la organización Hydra, y pretende eliminar a Luminyu. No le importa si Jessyian corre peligro, pero su hijo quiere protegerla. Luminyu empieza su labor como guardaespaldas, y encuentra una cámara escondida en la oficina de su novia. Luego, hablan con el padre de la chica, el cual se sorprende de que Luminyu esté con ella. La prota debe asistir a una reunión con los directivos, los cuales están coaccionados a vender sus acciones al padre de Sihao. El rival hace que la prota ingrese sola, pero ella sabotea sus planes. Le da otra oferta a los directivos, y ellos muestran su apoyo. El rival amenaza, así que ella llama a Luminyu. Él se enfrenta a un montón de matones, y llega a tiempo para salvarla. Posteriormente, la lleva a casa, y ella nota que está herido. Le preocupa tanto que no puede esperar a revisarlo, e ingresa a los baños. Obviamente está sin ropa, y él no permite que se vaya. La tensión aumenta y la arrincona contra la pared, el resto queda a su imaginación. Ella se convierte en una enamorada muy mimada, y un tiempo más tarde, el papá de la chica pide conocer al novio, teme que sea un cazafortunas, pero Luminyu muestra su valor. Sin embargo, al parecer sus cualidades no lo sorprenden, y la prota corre a ver cómo se encuentra. Está preocupada de que su padre lo haya tratado mal, pero en realidad fue todo lo contrario. El señor aprueba su relación, así que no hay nadie que los impida estar juntos. La besan muy apasionadamente, y tienen otro momento de pasión. Posteriormente, ella reúne a toda la aldea para proponerles una cooperación. Quiere afrontar la crisis de su empresa con la ayuda de la plantación de té. Amas partes ganarían, por lo que los pobladores aceptan. Además, ella se encarga de promocionar el lugar, y a la vez, pasa tiernos momentos con su novio. Los aldeanos están felices por su ayuda, y la llenan de obsequios. Incluso su falso hermanastro se disculpa con ella. De pronto, informan que la plantación está sufriendo de una plaga. Luminyu se sorprende de que haya surgido de la nada. Deduce que alguien está detrás, pues casualmente acaban de cerrar un contrato de venta. Sihao aparece para ayudar a la prota, pero ella lo rechaza rotundamente. Como insiste, Luminyu aparece para ponerle un alto, pero eso enfurece al chico a tal punto de vengarse. El equipo comienza su plan de fumigación, y un tiempo después, la plaga ha desaparecido. Desafortunadamente, no consiguen recolectar muchas hojas, y los compradores dieron el plazo de un mes para que entreguen el pedido. El pueblo está en problemas, pero todos deciden colaborar. Entregan todos los suministros que tenían en casa. Con esto, logran completar el pedido, y al entregarlo, le advierten al comerciante que no harán más tratos con ellos. Los señores están desesperados, y aceptan revelar la verdad, a cambio de que sigan con el contrato. Es así como descubren que Sihao estuvo detrás de todo. Luminyu lo confronta y le advierte que no se vuelva a acercar, pero este ignora su mensaje. El grupo Ye nuevamente está en problemas, el valor de las acciones disminuyó drásticamente. El grupo Kui no se detendrá hasta que lo adquiera, y eso genera que la prota tome una difícil decisión. Sihao le ofrece casarse con el a cambio de invertir en ellos, la amenaza con destruir la plantación de Luminyu. Ella lo abofetea, está cansada de su propuesta, pero su padre no quiere que su empresa caiga. A causa de esto, ella decide alejarse de Luminyu. El despierta sin que ella esté a su lado, anteriormente, le entregó sus bienes para que afronten juntos el problema. Ella no pudo arrastrarlo, así que acepta casarse con Sihao. Luminyu no puede creerlo, y piensa que está siendo coaccionada. La busca en la empresa y le envía mensajes románticos para que no lo abandone, pero con el dolor de su corazón, ella no acepta volver. Se reúne con Sihao, aunque a él le moleste que su rostro no refleje felicidad, pero la prota no puede amarlo. Luminyu los interrumpe, quiere hablar con ella, pero la prota le pide que se marche. A Sihao le fastidia su presencia, por lo que envía a sus matones a acabarlo, pero él derriba a todos. Se acerca a la prota a darle algo, y ella deja en claro que son de diferentes mundos. Sus palabras lo lastiman, y los matones le dan una paliza. Sihao se siente superior, y deja a la prota en su oficina. Va por unos asuntos, a lo que ella se apura a colocar cámaras para obtener evidencias de sus crímenes. Su padre no quiso sacrificar su felicidad, por lo que su única opción es que los malos caigan. Para su mala suerte, la prota es atrapada por Sihao, y éste tiene un plan para atraer a Luminyu. Como no puede tener su amor, decide eliminar a ambos. Lo que no esperaba, es que cayó en la trampa de Luminyu. Sus amigos transmiten en vivo, y él confesó lo que hizo para derrotar al grupo Ye. Resulta que también fue quien ordenó que eliminen a la compañera de Luminyu, y con estas pruebas, no hay nada que lo salve. Luminyu derriba a todos los matones, pero mientras ve a su novia, termina inconsciente. Sihao lo hirió en el pecho, y la prota teme lo peor. Un tiempo después, su padre le informa que los malos fueron encarcelados, además le entrega su libertad. Podrá vivir en la plantación de té, y ella llega a la aldea luciendo un vestido de novia. Como era de esperarse, Luminyu está bien, y le propone matrimonio. Él se aleja muy rápido, a lo que ella siente que la rechazó. Sin embargo, es el quien debe hacer la pedida, se puso más elegante para proponerle matrimonio. La felicidad inunda a la pareja, y un tiempo después, él comenta sus planes. Quiere que la plantación de té continúe creciendo, y también espera tener hijos. La prota le dice que ya lo cumplió, pues está embarazada. Luminyu es muy feliz, espera poder pasar toda su vida a su lado, y le da un beso para sellar su amor. Fin.